Hay una diferencia abismal entre las prohibiciones de Jesús y las prohibiciones de la ley de Moisés. Todo lo que Jesús manda surge de su inmenso amor por nosotros y para bendecirnos. Por eso es importante conocer las diferencias entre las prohibiciones de la ley y las de Jesús en la gracia, para no caer en el legalismo y caer en la trampa que los judíos cayeron, de obedecer por obligación, temor o interés y no por amor. Nuestra motivación siempre debe ser el amor, porque si no tenemos amor, nada de lo que creamos, hagamos o digamos, tiene ninguna relevancia ni importancia. El amor a Dios debe ser nuestra motivación para obedecerle con todo nuestro corazón. Amar a Dios significa obedecer sus mandamientos, y sus mandamientos no son una carga difícil de llevar. Cuando escuchamos la palabra mandamientos, inmediatamente pensamos en la ley, y en órdenes y mandatos. Nuestra carne se resiste y nuestra mente se bloquea. Es imprescindible que entendamos que ya no estamos bajo la ley de Moisés, sino bajo la gracia, que también es sinónimo de la ley de Cristo. Lo mismo sucede con la palabra prohibir. La mayoría de nosotros la detesta y por naturaleza hacemos lo contrario. Algunos hasta bromean diciendo, lo prohibido es más sabroso. La verdad es que no podemos negar que a la carne le gusta lo prohibido, y que hay una atracción natural a todo lo que se nos prohíbe. Eso es totalmente cierto respecto a la ley y nuestra naturaleza pecaminosa. Tal como explica Pablo en Romanos 7, que el pecado tomando ocasión por la prohibición de no codiciar, produce en nosotros toda codicia, por causa de la ley. Pero después explica cómo, al nacer de nuevo en Cristo, morimos al pecado y recibimos una nueva naturaleza. Y ahora la gracia, en vez de esclavizarnos y limitarnos como hacía la ley, nos libera y nos habilita para obedecer a Dios. Amén. 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 venido a anularlos, sino a darles cumplimiento. Esta previsión ha causado confusión entre muchos cristianos por causa de los indoctos e inconstantes que tuercen las sagradas escrituras para su propia perdición, y las han sacado de contexto y justifican con esto que debemos guardar la ley judía, al grado que muchos cristianos han apostatado de la fe, cayendo de la gracia y volviéndose de nuevo a la esclavitud de la ley. El contexto es que Jesús cumplió la ley por nosotros y nos ha liberado de tener que cumplirla. No tenemos que pagar lo que ya está pagado. Jesús ya lo hizo. En la Biblia encontramos dos leyes, mejor conocidas como testamentos. Sus reglas son distintas, por lo tanto es imposible guardarlas dos juntamente, pero eso no las hace que se contradigan, pues el mismo Dios es autor de ambas. Antes bien, fueron escritas para dos épocas distintas. La ley antigua sirvió muy bien para su época en particular, la nueva sirve muy bien ahora. Te explicaré ambas. La ley de Moisés En el monte Sinaí, Dios le hizo entrega de una ley al pueblo de Israel y le ordenó a Moisés que la escribiera. Por esa razón, esa ley se llegó a conocer como la ley de Moisés. En el Nuevo Testamento, a veces se refiere a ella como la ley, mientras que al nuevo orden que Cristo instituyó se le conoce como la gracia. Bajo aquella antigua ley, Dios declaró principios morales. También instituyó un orden civil y ceremonial que ayudó al pueblo a guardarlos y ponerlos por obra. Aquella ley con sus ceremonias religiosas señalaba en forma figurativa hacia Cristo. Si alguno no obedecía a la ley de Moisés, tenía que morir. Fueron necesarias para enseñar acerca del pecado y la expiación. La ley de Moisés fue provisional, fue hecha para terminarse. Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. Terminó su obra y encontró su fin en Cristo. Porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Es claro que Dios así lo planeó desde el principio. Se puede ver en la misma ley de Moisés. Profeta les levantaré de en medio de sus hermanos, como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandare. Mas a cualquiera que no oyere mis palabras, que él hablar en mi nombre, yo le pediré cuenta. Estas palabras de Dios mismo señalaron al día en que un legislador más grande que Moisés entregaría una ley superior. Así que Moisés, el escritor del primer pacto, aún al escribirlo predijo su anulación. Al venir los profetas, la atención se volvió aún más hacia el futuro. Isaías y Jeremías describieron más en detalle la naturaleza del reino y la ley que habían de venir. He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto. Aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová, daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. La ley de Cristo Esta es la ley que Dios pone en el corazón y escribe en la mente. En Romanos 8.2 se refiere a ella como la ley del espíritu de vida en Cristo Jesús. Otras veces, el Nuevo Testamento habla sencillamente de la ley de Cristo. Esta ley se compone de todas las enseñanzas de Cristo y sus apóstoles, grabadas en el Nuevo Testamento. Por medio de ella, salimos del cautiverio de la ley de Moisés a la libertad de Cristo. La ley de Moisés declaró la justicia de Dios al hombre pecaminoso. La ley de Cristo nos trae el poder de vivir conforme a esa justicia. La ley de Moisés fue instituida con amenazas de muerte para los desobedientes, pero Jesús vino para salvar a su pueblo de sus pecados, así dándole vida. La ley de Cristo la conocemos también como la dispensación de la gracia. La gracia no nos da la libertad para pecar, sino nos da el poder de vivir libres del pecado. La ley de Cristo es el cumplimiento del plan perfecto de Dios formado desde antes de la fundación del mundo para salvar a la humanidad. La ley de Moisés fue dada a causa de las transgresiones mientras Dios preparaba al mundo para la venida de Cristo. Pero, ¿cuál es el plan de Dios? Dios hace todo perfectamente y de una manera ordenada. El cambio de pactos no fue un cambio de parte de Dios por causa de algún error suyo, sino fue el cumplimiento glorioso de la primera fase y la institución de la fase principal de su plan de salvación. Dios hizo al hombre perfecto y lo puso en el paraíso del Edén. El pecado del hombre entonces corrompió a la raza humana y al mundo en que vivía. Pero Dios tenía listo un plan para salvarlo. Sin embargo, hasta que este plan se llevara a cabo, fue necesario que el hombre se diera cuenta de la gravedad de su pecado. Por tanto, la ley ha sido nuestro hallo para llevarnos a Cristo. Como el hallo prepara al niño para la madurez por medio de reglas y disciplina, así las normas estrictas y el castigo severo de la ley prepararon a la humanidad para Cristo y su ley. ¿Qué diferencias hay entre estas dos leyes? La Biblia hace una distinción clara entre la ley vieja y la nueva. Por ejemplo, la ley de Moisés mandó la pena de muerte para ciertos crímenes y la guerra contra las naciones pecaminosas. En cambio, la ley de Cristo nos encarga a amar a nuestros enemigos y hacer bien a los que nos hacen el mal. Eso porque el nuevo pacto le quita al pueblo de Dios las responsabilidades del estado que le pertenecían bajo el viejo pacto. Quita también los sacrificios y las figuras de la ley, ya que quedan cumplidas en Cristo. En cambio, instituye un culto espiritual dirigido por el Espíritu Santo, de modo que sea en espíritu y en verdad. Nuestra afirmación Ya que el mismo Dios estableció primero el viejo pacto, después el nuevo, no es de extrañarse que haya muchas semejanzas entre los dos. Pero, podemos afirmar con la autoridad de las escrituras que la ley de Cristo ha reemplazado completamente la ley de Moisés como nuestra regla de doctrina y conducta. El apóstol escribió hace casi dos mil años que Dios, al decir «Nuevo pacto ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo y se envejece, está próximo a desaparecer». Las dos leyes son tan diferentes que no podemos guardar las dos. Es adulterio espiritual procurar servir a ambas. Conclusión La mayoría de las iglesias hoy en día no hacen una distinción clara entre el Antiguo Testamento y el Nuevo, ya que es imposible guardar ambas. Escogen y aceptan solo las partes que a ellos les agrada o las partes que a ellos les gustan, rechazando así la enseñanza de Cristo. Muchos al Antiguo Testamento le llaman la ley, como si fuera la única ley, y al Nuevo Testamento lo llaman la gracia, como si no hubiera en él nada más que gracia. Algunos reconocen que es necesario tener la ley como la gracia, pero reemplazan la ley de Cristo con la ley de Moisés, así invalidando la gracia. La gracia es el gran don de Dios para nuestra salvación y el poder del Espíritu para vencer nuestra naturaleza pecaminosa. Pero, en el Nuevo Testamento encontramos tanto la ley de Cristo como su gracia. El apóstol Pablo dijo que él no estaba sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo. Como cristianos del Nuevo Testamento creemos y confesamos que el Nuevo Testamento consta de la voluntad entera de Dios para nosotros. Concluimos, pues, que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa. Así el pecado no tendrá dominio sobre ustedes, porque ya no están bajo la ley, sino bajo la gracia. Aquellos de entre ustedes que tratan de ser justificados por la ley, han roto con Cristo, han caído de la gracia. Cristo es el todo y en todos. Pero yo les digo, no juren de ningún modo, ni por el cielo, porque es el trono de Dios. En la ley se podía jurar siempre y cuando se cumplieran los juramentos. Jesús hace aquí un cambio radical, y de siete maneras diferentes se enfatiza que no debemos jurar, porque es un acto de soberbia y de independencia de Dios, de control. Detrás de cada juramento hay un principio satánico. Jesús aseguró, separados de mí, nada pueden hacer. Dependemos en todo, hasta para lo más mínimo en Dios. Y en vez de jurar, digamos, si el Señor quiere, haremos esto o aquello. ¡Gracias! ¡Gracias! Pero nadie puede domar la lengua Es maligna e incansable, llena de veneno mortal Presten atención, ustedes que dicen Hoy o mañana iremos a tal o cual ciudad Y nos quedaremos un año Haremos negocios allí y ganaremos dinero ¿Cómo saben qué será de su vida el día de mañana? La vida de ustedes es como la neblina del amanecer Aparece un rato y luego se esfuma Lo que deberían decir es Si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello De lo contrario, están haciendo alarde de sus propios planes pretenciosos Y semejante jactancia es maligna Recuerden que es pecado saber lo que se debe hacer Y luego no hacerlo Pero sobre todo, hermanos míos Nunca juren por el cielo, ni por la tierra, ni por ninguna otra cosa Simplemente digan sí o no Para que no pequen y sean condenados Hay gente que quiere dejar de beber y no puede Quiere tener una actitud alegre, animada, optimista Y no puede ser libre para sonreír No puede, su carácter le gana siempre Quiere dejar de gritarle a los hijos, pero fracasa Quiere ser la clase de personas que maneja la cólera realmente Pero no lo puede manejar Siempre que está bajo estrés explota Le gustaría pensar que es generoso y adivoso y desprendido Pero no puede ser libre Sigue siendo devoto de la virgencita del codo No puede ¿Qué le está faltando a esa persona? Libertad interna Y esa libertad interna Esa falta de libertad interna Es mucho más deshumanizante Que la falta de libertad externa Porque tú puedes estar preso Porque te sorprendió las migraciones O porque hiciste algo malo Y sin embargo ser una persona libre por dentro Cuando Nelson Mandela fue enviado a prisión por subcaptores Él no tenía mucha libertad de Pero tenía libertad para Transformarse en un hombre que él quería transformarse Él diría más tarde La libertad más profunda Es la libertad que el alma necesita Es la libertad para convertirnos en la persona Que Dios quiere que nos convirtamos Estemos tras unas rejas o estemos en un parque Dios quiere que seas esa persona Santiago dice Quien se fija en la ley perfecta Que da libertad Que da libertad Y persevera en ella No olvidando lo que ha oído Sino haciéndolo Recibirá bendición al practicarla Tu hábito es lo que finalmente eres Un hábito es algo que haces todo el tiempo Todo el tiempo Todo el tiempo Y no te das cuenta Hay gente que peca por hábito Hay gente que es chismosa por hábito Tiene que hablar de alguien O se ahoga Hay gente mal hablada Que tiene un hábito de mal hablar Pasen los que necesitan recibir Una nueva manera de hablar Agua dulce Él no pilla No pasa Porque mi hábito es así Porque así hablamos nosotros Así soy Entonces ella tiene un hábito No lo considera pecado El hábito Se te transforma en algo Parte de ti En un sobrehueso En un sobrepeso Que te hace esclavo Porque no lo puedes dejar Hay relaciones tóxicas Que no puedes dejar Hay sociedades Que no puedes abandonar Pero si ese hábito Está tan metido en ti Que no puedes ordenar Desordenar tus prioridades Entonces eres esclavo Y nuestra única esperanza No es la fuerza de voluntad Sino un nuevo conjunto de hábitos En eso consistía La cura del alma Para los que seguían a Jesús Se confesaban los pecados Uno al otro Estudiaban las escrituras juntas Reemplazaron los hábitos Pecaminosos por nuevos hábitos Los hábitos de Jesús Se reunían Partían el pan Era la supervivencia del alma Entendieron de que Bueno, ahora que estamos con Jesús Vamos a aprender de Jesús Todo lo que te surja por amor Se te va a transformar en hábito Digo Que los hábitos Debieran ser por amor No por miedo Los hábitos Deberían ser por amor Aún los que no nos gusta ser Por amor Porque amo lo hago Si no es horrible crear hijos Es horrible estar casado Es horrible venir a la iglesia Yo no quiero ningún servidor Que venga acá por obligación El día que se te haga una carga Por favor Hazte un favor Y hazme un favor Da tu renuncia indeclinable Decime No quiero Yo vengo acá por obligación Yo quiero venir sonriente Quiero venir feliz Claro, vengo con dolor de callo Con problemas personales Pero yo sé que vengo a servir a Dios Si ese es tu hábito bueno Entonces bien Si se hace una cosa que Lo haces por obligación No sirve Es ley Y la ley te mata La ley te destruye La ley no se puede seguir Cuando mis hijos me planteen Que van a iniciar un noviazgo Seguramente les diré Algo como Cuídate Trata de no ofender al Señor Dignifica al hombre que eres O la niña O la mujer que eres Pero no le diré Hasta dónde, cuándo, cómo Y por qué Y les voy a poner un seguridad Y los voy a perseguir Porque la ley Está para romperse La gracia Está para valorarla Y hacerte libre La gracia te hace libre Libre porque amas Todos nosotros Tenemos una tarea Decirle Señor ¿Cuál es el diseño Original para mí? ¿Cómo me quieres? Y te rindes Te rindes ¿Cómo se rinde? Así se rinde Señor, no tengo fuerza de voluntad Ayúdame con el alcohol Ayúdame No puedo pelear Y el Espíritu Santo Te da la fuerza Que no puedes Por ti mismo Si tú dices Mis problemas Nada más es que Bueno, de tanto a tanto Tomo un poquito Pero sé contenerme Vas a ser un esclavo Toda la vida Todo el mundo ve Que eres un ebrio Menos tú Eso se ve en cualquier otro ejemplo Bueno, yo no soy adicto A la pornografía De tanto en tanto Miro algo Me atrae No, estás adicto Porque no puedes ser libre Porque ya prometiste Cuántas veces Que sería la última vez Y regresaste ¿Te das cuenta? No puedes ser libre Y si no puedes ser libre Estás esclavo Y el Señor dice Que Él vino a liberar Los cautivos Los mayores cautivos En esta tierra Son los creyentes Porque el mundano No sabe que estás cautivo Y hace vida de libre Hasta donde la cabeza le da Pero nosotros Habiendo conocido la libertad No creerán La cantidad de creyentes Que son cautivos Atados a chalecos Psicológicos de fuerza Que alguien les puso La gracia Es lo que nos da a entender De que somos libres El libre albedrío No existe Libre albedrío Significa El poder Y la capacidad De hacer Lo que queramos Si existiera Todos serían ricos Y nadie se enfermaría Pero la realidad Es otra Y la mayoría De las cosas Están fuera De nuestro control Lo que existe Es Libre voluntad Para elegir Obedecer O no a Dios En cada situación Que se nos presente Por eso debemos Depender Totalmente De Dios Pero yo les digo No resistan Al que les haga mal Si alguien te da Una bofetada En la mejilla derecha Vuélvele también La otra En la mejilla derecha En la mejilla derecha Oren para que el mensaje Del Señor Se difunda rápidamente Y sea honrado En todo lugar A donde llegue Así como cuando Les llegó a ustedes Oren También Para que seamos Rescatados De gente perversa Y mala Porque no todos Son creyentes Prohibiciones de Jesucristo No piensen que he venido A anular la ley O los profetas No he venido A anularlos Sino a darles cumplimiento Pero yo les digo No juren De ningún modo Ni por el cielo Porque es el trono De Dios Ni por la tierra Porque es el estrado De sus pies Ni por Jerusalén Porque es la ciudad Del gran rey Tampoco jures Por tu cabeza Porque no puedes hacer Que ni uno solo De tus cabellos Se vuelva blanco O negro Pero yo les digo No resistan Al que les haga mal Si alguien te da Una bofetada En la mejilla derecha Vuélvele también La otra Cuando ayunen No pongan cara triste Como hacen los hipócritas Que demudan sus rostros Para mostrar Que están ayunando Les aseguro Que estos Ya han obtenido Toda su recompensa No acumulen Para sí Tesoros En la tierra Donde la polilla Y el óxido Destruyen Y donde los ladrones Se meten a robar Por eso les digo No se preocupen Por su vida Que comerán O beberán Ni por su cuerpo Como se vestirán No tiene la vida Más valor Que la comida Y el cuerpo Más que la ropa Fíjense en las aves Del cielo No siembran Ni cosechan Ni almacenan En graneros Sin embargo El Padre Celestial Las alimenta ¿No valen Ustedes Mucho más Que ellas? ¿Quién de ustedes Por mucho Que se preocupe Puede añadir Una sola hora Al curso De su vida? ¿Y por qué Se preocupan Por la ropa? Observen Como crecen Los lirios Del campo No trabajan Ni hilan Sin embargo Les digo Que ni siquiera Salomón Con todo su esplendor Se vestía Como uno De ellos Si así Viste Dios A la hierba Que hoy Está en el campo Y mañana Es arrojada Al horno No hará Mucho más Por ustedes Gente De poca fe Así que no se preocupen Diciendo ¿Qué comeremos? O ¿Qué beberemos? O ¿Con qué nos vestiremos? Los paganos Andan tras todas Estas cosas Pero el Padre Celestial Sabe que ustedes Las necesitan Más bien Busquen primeramente El reino de Dios Y su justicia Y todas estas cosas Les serán añadidas Por lo tanto No se angustien Por el mañana El cual tendrá Sus propios afanes Cada día Tiene ya Sus problemas Y al orar No hablen solo Por hablar Como hacen los gentiles Porque ellos Se imaginan Que serán escuchados Por sus muchas palabras No sean como ellos Porque su Padre Sabe lo que ustedes Necesitan Antes de que se lo pidan No juzguen a nadie Para que nadie Los juzgue a ustedes No den lo sagrado A los perros No sea que se vuelvan Contra ustedes Y los despedacen Ni echen sus perlas A los cerdos No sea que las pisoteen Miren que no menosprecien A uno de estos pequeños Porque les digo Que en el cielo Los ángeles de ellos Contemplan siempre El rostro de mi Padre Celestial Jesús dijo Dejen que los niños Vengan a mí Y no se lo impidan Porque el reino De los cielos Es de quienes son Como ellos Ni permitan Que los llamen Maestro Porque tienen Un solo maestro El Cristo Pero no permitan Que a ustedes Se les llame Rabí Porque tienen Un solo maestro Y todos ustedes Son hermanos Y no llamen Padre a nadie En la tierra Porque ustedes Tienen un solo Padre Y Él está En el cielo Entonces Si alguien les dice A ustedes Miren Aquí está el Cristo O Allí está No lo crean Cuando sepan De guerras Y de rumores De guerras No se alarmen Es necesario Que eso suceda Pero no será Todavía el fin Dale a todo El que te pida Y si alguien Se lleva lo que es tuyo No se lo reclames No juzguen Y no se les juzgará No condenen Y no se les condenará Perdonen Y se les perdonará No se lo impidan Les replicó Jesús Porque el que no está Contra ustedes Está a favor de ustedes Sin embargo No se alegren De que puedan someter A los espíritus Sino alegrense De que sus nombres Están escritos En el cielo Así que no se afanen Por lo que han de comer O beber Dejen de atormentarse Les dirán Mírenlo allá Mírenlo acá No vayan No los sigan Cuando sepan De guerras Y de revoluciones No se asusten Es necesario Que eso suceda primero Pero el fin No vendrá enseguida La paz les dejo Mi paz les doy Yo no se la doy A ustedes Como la da el mundo No se angustien Ni se acobarden No seSA No se siguen Ni me No se thi